La Brigada del Nacimiento está dada de alta desde el día 1 de noviembre. Todavía no nos llega el recurso de esta brigada, pero ya se están haciendo y previendo los trabajos que se van a realizar en la sierra la semana que entra de lo que vienen siendo las metas que tiene que hacer la brigada, que es la apertura de brechas, la poda de los kilómetros que tienen que hacer en la sierra, todo lo que tienen que hacer allá que viene en los puntos de la CONAFOR y también lo que viene siendo el equipamiento y el abastecimiento del material propio y de herramientas. Hay un recurso muy extenso, viene más específico que el año pasado, que solamente fue lo básico, ahorita vamos a contar con lo que es radios analógicos digitales, con la brigada para estar en un mayor contacto si fuera la situación alguna eventualidad de algún incendio forestal y también vamos a tener lo que viene siendo lo que son motosierra, lo que es mochila de aire que no venía en el recurso anterior, lo que es lo doble del equipo personal de cada combatiente y lo que viene siendo una mochila para su equipo también de cada combatiente viene más extenso, este recurso de 1.213.85 pesos que se pudo rescatar con la ayuda del presidente municipal, Arnón Surviola Román. Ya está la cotización y la compra, ya está nada más, es cuestión que llegue el recurso que se le pague al proveedor y estaríamos hablando que en alrededor de 15 días se hace la entrega de todo el equipamiento que ellos van a ocupar, junto con su sueldo que es la raya del jornal de los 10 elementos, que también será entregado en ese mismo día. Hay recursos de 40.000, 70.000 y la mayoría del recurso que se consume es por parte de ellos es de 930.000, si no me equivoco, de puro pago de jornal para los 10 combatientes y lo demás ya se divide en el rubro de gasolina, arrendamiento de vehículo, equipo personal y equipo de herramientas.